¡Suscríbete al canal! 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 Toma en cuenta que al hacer deporte, tu cuerpo suda y elimina agua. Si no repones este líquido, empiezas a deshidratarte y perder rendimiento. Por eso, toma agua a temperatura ambiente. Evita tomar gaseosas. Estas requieren más tiempo para que tu cuerpo las absorba. Toma en cuenta que al hacer deporte, tu cuerpo suda y elimina agua. Si no repones este líquido, empiezas a deshidratarte y perder rendimiento. Por eso, toma agua antes, durante y después de hacer deporte. No esperes a sentir sed para tomar agua. La sed indica que ya estás deshidratado. Toma agua en pequeños sorbos cada 15 minutos y así te mantendrás hidratado. No tomes agua en exceso, porque tu cuerpo se hace más pesado y disminuye tu agilidad. Toma agua a temperatura ambiente. Evita tomar gaseosas. Estas requieren más tiempo para que tu cuerpo las absorba.